Para enfocar el tema, yo no puedo más que mencionar lo que sucedió hoy a la mañana, que realmente, déjeme decirlo así, me revolvió las tripas, que a las 7 de la mañana desalojaran a mujeres en esta misma legislatura. Yo lo había planteado una y otra vez, que tiene que ver con la crisis habitacional, que madres con hijos que no les alquilan, que cuando no tienen trabajo fijo tienen que ir a paradores, y si no, ir a parar a una ocupación de tierras que fue brutalmente reprimida. Y eso habla de la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires y también de la respuesta del gobierno. Bueno, recién recordaban a otro funcionario intendente y le habían puesto el apodo de topadora, hoy pasaron las topadoras de la RETA por la Villa 31. Y acá tampoco conviene olvidarse que casi hace un año exactamente, en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, también el gobernador Kicillof respondía a esta dramática situación de la misma manera, con desalojo y represión. Esta noticia de hoy enmarca efectivamente cómo nosotros comprendemos estos convenios urbanísticos de espaldas a las necesidades entonces de la población que vive en la ciudad de Buenos Aires. Hay otra noticia también que surgió esta semana, un poco mejor, porque Alemania votó recientemente un referéndum que, aunque limitado y no vinculante, indicaba la posibilidad de expropiar algo así como 240.000 viviendas para que se haga cargo el Estado, están a manos de empresas inmobiliarias, para atender una demanda muy importante y una crisis también respecto a los alquileres en esa capital europea. Entonces, Berlín no está tan lejos. ¿En qué sentido lo digo? Buenos Aires tiene un 40% de población que alquila, otro tanto, como dije recién, ni siquiera, porque vive 400.000 personas, se calcula en villas y asentamientos. Entonces, ese 40% de la población que alquila a precios exorbitantes está siendo literalmente expulsada de la ciudad de Buenos Aires. Me permito citar un estudio que también salió esta semana respecto a la ciudad de Buenos Aires, comparadas a otras capitales latinoamericanas, y si yo no recuerdo mal, está en algo así como la segunda capital de Latinoamérica, creo que está antes Monterrey, México, en donde las viviendas son, por metro cuadrado, calculadas las más caras de América Latina. No hay una política de crédito para que las familias trabajadoras puedan acceder, y como dije recién, el escenario es completamente adverso para aquellos, incluso asalariados, que pueden naturalmente, con una política de créditos blandos, de créditos a tasa cerca, no representa más de un 25% de los ingresos de la familia, poder acceder a una vivienda. Pero, ¿qué es entonces lo que está desarrollándose acá con estos convenios urbanísticos? Definitivamente se está beneficiando a estas empresas inmobiliarias. Todos sabemos que la vivienda ociosa en la ciudad de Buenos Aires es un gran problema, y estas torres, ahora me voy a referir específicamente a los convenios, no van a dar una respuesta, por lo que dije anteriormente, porque no están vinculadas a las necesidades y a una política de acceso para que las construcciones estén ligadas a las necesidades de la vivienda popular. Yo recién decía que un trabajador tampoco puede acceder. NDEC acaba de publicar el 40% de pobreza, pero también otro dato importante, el 80% de los asalariados gana 60.000 pesos. Bueno, está claro que no puede acceder, y si uno hace la comparación en relación al precio del metro cuadrado, medido en dólares en la vivienda en relación al asalariado, cogemos en la conclusión que ya no solamente la crisis habitacional afecta a aquellos que no tienen un trabajo estable, y que recurren a las villas, a los asentamientos, incluso a los paradores, o a esta situación desesperada de ocupación de tierras, que insisto, solo tiene como respuesta palos y más palos de parte del gobierno, sino también para un trabajador ocupado. Incluso para los municipales de la Ciudad de Buenos Aires, hoy es imposible acceder a un crédito. Entonces, el avance de estos 16 convenios urbanísticos, bueno, 15 porque ahora ha quedado para Reserva 1, primero parten de un tratamiento exprés. Creo que en otras sesiones lo hemos comentado, la metodología con la cual se avanza, una especie de voracidad del capital inmobiliario, que luego encuentra las comisiones de esta legislatura y la propia legislatura, digamos, como una instancia de un trámite exprés. El segundo, naturalmente, cómo afectan estas construcciones en 12 barrios tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, y en construcciones en altura de más de 85 metros, incluso en áreas consideradas de protección histórica. Bueno, ahora, insisto, han cambiado o han reservado el tratamiento del despacho en cuestión relacionado a uno de los convenios más extravagantes, construir con un riesgo arqueológico de forma lindera a un edificio histórico de mediados del siglo XVIII, de la etapa colonial, que incluso tengo entendido que hay amparos al respecto, pero que, concretamente, tiene que ser considerado como un riesgo por lo que indican las asociaciones también que defienden el patrimonio histórico. Esta empresa fue modificando su proyecto, ustedes lo saben muy bien, y finalmente cedería una cuadra para una especie de espacio público, pero que tendría usos comerciales en el subsuelo. Es decir, es como una especie de shopping o de patio de comidas en el subsuelo. Una serie de convenios, dentro de estos 16 que se votan, están en Santelmo, también me quería referir a eso específicamente, en un plano también de 85,5 metros de altura, ahí en Independencia y Estados Unidos, y que permite más allá del código urbanístico, que está catalogado como alta mixtura de usos 4. Es decir, básicamente se puede construir todo lo que se puede imaginar, viviendas, oficinas, comercios, estacionamientos, incluso servicios hoteleros. La supuesta contribución que recibiría el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si es que se concreta, no está claro, no compensa el impacto urbano y ambiental, de ninguna manera. Estos edificios y más construcción de torres van a empeorar e impactar en lo que ya sufre la ciudad, el país y el mundo, que es el cambio climático, está claro. Entonces, el efecto este que se denomina isla de calor y la pérdida del patrimonio histórico, ayer vi un video muy lindo de la Ciudad de Buenos Aires, quiero decirlo, pero muy lindo. Estaba bueno, como que reflexionaba, viene la primavera, nuevos aires, y lo vi y está bueno, pero todas las imágenes que mostraban son los adoquines que están sacando, los edificios históricos que están demoliendo, es decir, es contradictoria con toda esta política urbanística que es contraria, insisto, a los intereses, y que avanza a paso acelerado con un montón de empresas que acá no me voy a poner a mencionar, pero que son varios. Yo no quiero dejar pasar también que acá se votó, con el despacho número 280, también una modificación del Código Fiscal. Lo voy a leer concretamente, que implica beneficios impositivos para las constructoras, me refiero a sustituir la cláusula transitoria quinta del Código Fiscal, con el objeto de modificar ciertos requisitos que se deben cumplir para obtener una exención del pago de derechos para el desarrollo urbano y hábitat sustentables, para diferentes tipos de obras. Pero ¿por qué el Estado debe beneficiarme, pregunto yo, a obras de más de 10.000 metros cuadrados? Esto es un favor a las constructoras, sin lugar a dudas, y no puedo dejar de ligar una cosa con la otra. Entonces, por ejemplo, vuelvo al debate anterior porque estuvo interesante, acá hablaban en nombre a la democracia, las audiencias públicas vinculadas a Costanera Norte, en Costa Salguero, mejor dicho, y ahora la que se prevé para el 15 de octubre, en referencia a la Costanera Sur, a la ex ciudad deportiva de La Boca, no son vinculantes. 7.000 personas intervinieron, dijeron y explicaron con fundamentos científicos el impacto urbanístico ambiental, y pusieron de relieve que la población de la Ciudad de Buenos Aires no quiere avanzar con esos proyectos, quiere defender su acceso al río, a las tierras, a las viviendas, y sin embargo acá se está pasando de lado esa opinión mayoritaria que reflejó esa audiencia. Qué democráticos, ¿no? Yo espero que finalmente las audiencias que se prevén para el 15 de octubre como recién, más todo el proceso de movilización, porque hay una preocupación en un sector de la población respecto al impacto urbanístico y ambiental, se profundicen. Ese es mi mensaje particularmente, porque sabemos que aquí va a avanzar la votación de estos convenios, y entonces de nuestra parte solo queda reforzar el proceso de movilización, el proceso para que estos proyectos se caigan, y obviamente nos hacemos eco de todo el planteamiento que tienen las organizaciones ambientales, civiles, las instituciones científicas que ya se han expresado al respecto en relación a un código ambiental y urbanístico discutido con estas organizaciones, pero más a fondo creo que nosotros tenemos que poner blanco sobre negro respecto a lo que yo planteé inicialmente. Todos los terrenos que sean aptos para su habitabilidad, sin eliminar espacios verdes ni pulmones de la ciudad, deben ser empleados para la construcción de viviendas y edificaciones para acceder a las y los trabajadores. Lo dije anteriormente, tiene que desarrollarse toda una política de crédito, tiene que desarrollarse aquileres accesibles, tiene que dejarse de beneficiar la especulación inmobiliaria, porque acá todo lo que refiere a estos convenios beneficia a quienes especulan, quienes utilizan esta construcción para reserva de valor, no para las viviendas y las necesidades populares. Por supuesto el impuesto a las viviendas ociosas, también impuestos progresivos a las inmobiliarias, a las grandes constructoras. Los alquileres deben seguir la evolución de los salarios por lo que dije anteriormente, y esos salarios naturalmente tienen que estar atados al costo de la canasta familiar, que incluso está a más de 100.000 pesos. Entonces estas son las verdaderas necesidades de la población, y no lo que acá se intenta avanzar, insisto que hay una preocupación en la comunidad, incluso científica, en la juventud que se manifiesta por las cuestiones ambientales cada vez más, y nosotros lo celebramos y acompañamos, y resta desde el Frente de Izquierda rechazar contundentemente estos convenios urbanísticos, defender las necesidades populares de la ciudad, y rechazar que como respuesta al gobierno, ante la situación acuciante y dramática de las mujeres, de los niños que viven en la Villa 31, pero a lo largo extensivo a la situación de otros villas y asentamientos, se les dé una situación habitacional y no represión. Muchas gracias.